¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues ya veremos más adelante quién gana. Soy Leonardo García Hernández, del Universidad del Oriente. Mi equipo es Cabernet y vamos a preparar camarones presos. Mi nombre es Rafinha Gaspar Ibares. Y Jordi. Nuestra bebida va a ser una agua de coco con piña para darle algo de frescura, que en Veracruz es muy típico que sean las frutas tropicales y que nos va a ayudar mucho en nuestro platillo. Poner algo abajo de la tabla, ¿no? Se puede manejar diversos tipos de cocciones. Es importante que al terminar de cortar algún ingrediente, carne o pescado, se lave para no contaminar los productos. Tenemos un descorazonador de piña. Se quita la parte de arriba y se introduce. Es muy fácil, se va dando vuelta, vuelta, vuelta. Ya llega casi al fondo de la piña. Se da una vuelta completa y se sale todo para arriba. Aquí lo que estamos haciendo, estamos sacando un poco de la carne del coco para darle algo de textura a nuestro agua y sea agradable. Le cortamos unas pequeñas secciones acá para que la cáscara salga completa, sea más fácil de pelar y después de pelar retirar la pulpa. El puré es una salsa de mango porque la vinagreta va a ser de hoja santa. Es importante que el pescado tenga un tiempo un poco prolongado con el limón para que lo cuesta y absorba el sabor suficiente. Es importante no quitarle muchas cosas a los ingredientes porque se pierden sus propiedades. En este caso al escalfar el jitomate, que es quitarle la piel y quitarle las semillas, pues mayor de su sabor se va en ese tipo de cocciones. Aunque en algunas condiciones son adecuadas para hacer un platillo más vistoso. Si se fijan nada más es la semilla y queda la carne. Aceite y lo vamos a placer en la licuadora. También es importante en el pescado, ahorita lleva una cocción que es el pochado. En las preparaciones como en los ceviches o en ese tipo que nomás llevan el ácido, no es recomendable porque aunque sí el ácido ayuda a coagular la proteína de la carne, no mata todas las enfermedades, entonces la puchada ayudó a matar a cualquier agente patógeno. Y ya ahorita que se le pone el limón le da sabor y sí ayuda a que el ácido, ayuda a la proteína a agruparse y no se abra todo. Voy a ver, tiene color. Vamos a empezar a trabajar aquí la piña para poder montar aquí la bebida. Vamos acomodando los elementos para ir montando el plato. Vamos acomodando los elementos para ir montando el plato. Uno, tiempo. Buenos días, ya estamos en la cocina como podrán ver y nosotros somos el equipo Chef Factory El equipo está integrado por Cristian Ignacio, un servidor Arnold Jiménez y Emanuel Galeana El tema es sabores de México, con concepto comida veracruzana Haremos un platillo denominado pescada la veracruzana envuelto en hojas santas Lo voy a cortar en Juliana, pero primero le tengo que quitar las semillas Bueno, cada vez que se ocupe un cuchillo y se corte alguna verdura se tiene que lavar para evitar lo que sería una contaminación cruzada Le pusimos ajo en pollo, necesitamos ocupar ajo natural y vamos a seccionarle de alguna manera a la cebolla para que tenga más sabor Llegarle un poco de aceite ahí para que se haga la cebolla La mantequilla más que nada es para darle sabor La mantequilla más que nada es para darle sabor Decorarlo, lo que es el pilete con el estupado para avisar a los asesinos para que tenga más sabor Es cocina realmente que es conocida Creo que es algo que ya debemos de manejar Lo que estamos haciendo es darle y sellar el pescado por los dos lados Para después tratar de incorporar cuando ya esté la salsa, envolverlo y meterlo al vapor Lo que vamos a hacer con el agua de limón la vamos a molear con toda la cáscara Y aparte vamos a escribirle también tanto jugo de limón para que no quede tan amarga por la cáscara A la hora de lavar la licuadora por la balada rápido me parece que tuve un pequeño accidente Y eso me impidió a seguir con más rapidez haciendo el agua Me enterré la aguja en la parte de aquí de la uña Un minuto Bueno, en la cocina de Veracruz es una cocina muy conocida No fue tan fácil de escoger qué tipo de alimentos íbamos a escoger y qué platillo íbamos a realizar Tiempo También aquí, ¿por qué lo pusieron en un plato hondo y no en un escandido? ¿Tú lo ves esto así? ¿Este color? Como que no es muy apetecible, ¿no? Elige lo que quieres ver Canal Puebla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!